Contaban con que este agosto, sí, las fiestas de San Roque y la Virgen iban a ser, si no iguales, muy parecidas a las de antes. Pero no, la pandemia que hoy nos deja ocho fallecidos y la necesidad de mantener las medidas sanitarias, sacuden de nuevo a sus negocios. Todos los que se mueven en torno a estas celebraciones. Negocios que ya venían bajos de fuerzas. Nos queda Cáritas y no queremos vivir de Cáritas, queremos vivir de nuestro trabajo. Nos ha cancelado justamente antes de, a pocos días de la feria. Es una situación más que crítica, difícil pronóstico. La gente no se reúne en las peñas porque han estado prohibidas, el consumo en la hostelería se nota bastante. Feriantes, responsables de espectáculos, distribuidores de bebidas, ganaderos, todos dejarán de ingresar este puente de agosto y sumando pérdidas. Antes de la pandemia serían más de 350 las localidades con festejos estos días, pero se contienen un año más para reducir el riesgo de contagios. Los que sí que ganan cada vez que hay una fiesta en el pueblo son ellos, los vecinos de La Mudarra, en Valladolid. El alcalde tiene por costumbre gratificarles cada fecha señalada con un regalo gourmet. Lo mismo que todo el pueblo por estar aquí, jamón, queso, mascarillas, lomo y eso, bien. Eso tenemos que agradecer al señor alcalde. Hola, ¿cómo están? Este puente es el momento del año que más tráfico mueve en las carreteras, secundarias sobre todo. Y cuidado porque tráfico advierte de un cambio peligroso en nuestra actitud al volante. No generalizadamente, pero sí que hemos visto una cierta tendencia, primero a pisar el acelerador y segundo a incumplir determinadas normas que teníamos por asumidas. Por ejemplo, hablamos del tema del uso del cinturón de seguridad. En Burgos, un brote en la casa sacerdotal deja 43 positivos entre los religiosos y dos fallecidos. Y hoy en Soria, los más jóvenes tenían cita, la que ellos mismos habían reservado para recibir la vacuna. Han sido los primeros en la comunidad en estrenar este sistema. Y ahora lo de la autocita, para poder vacunarnos, pues bien, en cuanto hemos podido. Yo por lo menos no he tenido opción de vacunarme antes, no ha habido atracción. Principio de acuerdo en LM tras la mediación de la Junta. A falta de conocer detalles, sí podemos confirmar que contempla una reducción de los despidos y la mejora de las indemnizaciones. Los trabajadores tendrán que ratificarlo mañana en asamblea. Y este coche cayó anoche al río, en Valladolid. Sus tres ocupantes salieron ilesos y por su propio pie, pese a lo aparatoso del accidente. El coche atravesó violentamente este paseo y el carril bici. El conductor dio positivo en alcoholemia. Siguen naciendo pocos niños en Castilla y León. La tasa de natalidad no mejora. Pero los médicos advierten también sobre otro dato relacionado con la edad de las madres. Así que hay más riesgo de que haya mayor tasa de prematuridad con la edad materna y con las técnicas de reproducción asistida. Y a las puertas del fin de semana más caluroso del año, las temperaturas están compartiendo protagonismo con la calima. Francisco. Buenas tardes, Alejandra. Sí, esos van a ser los grandes protagonistas del fin de semana. Si ahora mismo salimos a la ventana, podemos ver como el cielo no está demasiado azul, sobre todo en el horizonte, con ese polvo en suspensión, esa calima que enturbia los cielos. Y sobre todo, con mucho calor, mañana va a ser el momento más caluroso de este episodio de ola de calor. Temperaturas máximas que por la tarde van a rondar los 40 grados en muchas zonas de Castilla y León. A medianoche, cuando nos vayamos a la cama, vamos a estar por encima de los 25. Seguro que a más de uno le cuesta conciliar el sueño. Y las mínimas también van a ser muy elevadas a primeras horas de la mañana. No vamos a bajar en algunas zonas de los 20 grados. Noches tropicales este fin de semana.